Y el Tito MP3 cuando es caprichosa y si es revoltosa no cree que aunque sea mi moza Itte-Bucu ! ait-Bucu! Hombre borracho, que le den papá Y si es un compadrón, que le den papá Y si es charlatán, que le den papá Que cuando es aragán, que le den papá Que le den, que le den, que le den, que le den papá Que le den un tú, que le den papá Que le den, que le den, que le den, que le den papá Que le den, que le den papá V.A.T.O.M.T. 3 Que le den, que le den, que le den, que le den papá En el tú, que le den papá Que le den, que le den, que le den, que le den, que le den papá Que le den, que le den papá Y el título MP3